Cuando quiera repetimos. Genial. Venga, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿no? Tofu. ¿Cómo que tofu? Que tofu es lo que vas a comer todos los días como te quedes con él. ¿Qué dices? Pero tú has visto lo cachas que está. Está en un salario del gimnasio. Pues me apunto a Zumba. Sí, sí, a Zumba. Y a correr los sábados a las siete de la mañana. Ah, no, no, eso sí que no. Claro que no. A mí eso me mata. ¿Y a mí? Pues vas a tener razón, ¿eh? Antes de decidirte, confía en nosotros. Land Rover de Ocasión Approve. Enamórate con cabeza. Land Rover de Ocasión Approve.